Los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso durante dos años en una casa alquilada. Desde allí Pablo evangelizó a la guarda pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió las cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión. Luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia en vez de ser religiosa pasó a ser política y Pablo regresó a la prisión siendo encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre.